Acá estamos desde la Facultad de Psicología, desde el área de Psicogerontología, de Estudios y Abordajes, para brindarles un mensaje especialmente a las personas mayores y fundamentalmente a todos los familiares y todas las personas que tienen cerca a personas mayores. Sabemos que este momento de aislamiento es un momento que genera y tiene efectos psicológicos importantes que tienen que ver con ciertas sensaciones vinculadas a la bulia, a la desazón, a la sensación de mucha soledad, de nostalgia, de un tiempo sin fin. Pero también sabemos que las personas mayores son referentes en ese sentido porque tienen mucha experiencia en organizar el tiempo libre y organizar el tiempo en sus casas. No obstante, este es un tiempo novedoso y un tiempo que exige de muchísima paciencia, de muchísima tolerancia, de muchísima destinar, de destinar cierta organización para poder acompañar esas sensaciones que les mencionábamos. No son más que sugerencias las que nosotros podemos brindar. Por un lado, pensar que ustedes, como personas mayores, son los protagonistas, son protagonistas y está una oportunidad de poder transmitir a otras generaciones cierta tranquilidad y cierto dominio de lo que es organizar el tiempo adentro, a puertas adentro.